de la noche. Aldea Vázquez y sus doce caceríos te invitan para que participes con nosotros para la gran inauguración de la cinta asfáltica a realizarse en el cacerío chaquiral de la aldea Vázquez para el día miércoles veintiocho de agosto dando inicio con la alborada seguidamente con el desfile escolar con la participación de los diferentes centros educativos amenizada por los grupos musicales los caballeros de la noche. Y Grupo Brangli A partir de las dos de la tarde a diez de la noche acompañados por el convite uno de enero los esperamos Vázquez, Vázquez, qué lindo es linda tierra, dónde nací CC por Antarctica Films Argentina